2020 está en vigencia el acuerdo de fijación de salario mínimo que rige el país para un amplio sector una utopía para otro una obligación real sí o sí el salario mínimo fue acordado en forma tripartita entre el sector trabajador empleador esto incluye empresa privada sector urbano rural y el gobierno sin embargo hay micro y pequeños empresarios que no podrán cumplir con el acuerdo por la actual situación económica del país asimismo la realidad económica de la zona urbana hondureña es diferente a la de la ciudad el salario mínimo se paga de acuerdo a la actividad económica y tamaño de la empresa con relación al número de trabajadores de y que el patrón y empleado deben conocer que para el año 2020 el porcentaje quedó de 1 a 50 empleados 5.0 por de 51 a 150 empleados 6.75 por ciento de 151 empleados en adelante 7.0 por ciento para la rama agricultura silvicultura casi pesca se acordó que el número de trabajadores de 11 a 50 se pagará el 5 por ciento y es así que el acuerdo suscrito comprende un cuadro con la actividad económica tamaño de la empresa con número de empleados salario mínimo mensual 2020 el pago por ocho horas laborales rama de actividad económica agricultura silvicultura casi pesca el tamaño de la empresa por número de trabajadores de 1 a 10 el salario mínimo mensual en el 2020 será de 6 mil 762 lempiras con 70 centavos de 11 a 50 empleados 7 mil 131 punto 33 de 51 a 150 empleados 7 mil 664 punto 52 centavos de 151 empleados en adelante 8 mil 211 lempiras con 30 centavos explotación de minas y canteras de 1 a 10 empleados salario mínimo mensual 2020 9 mil 239 lempiras con 11 centavos de 11 a 50 empleados 9 mil 516 lempiras con 30 centavos de 51 a 150 10 mil 903 lempiras con 93 centavos de 151 centavos de 151 en adelante 11 mil 865 punto 72 industria manufacturera de 1 a 10 9 mil 68 lempiras con 81 centavos de 11 a 50 9 mil 647 punto 84 de 51 a 150 empleados 11 mil 54 lempiras con 66 centavos de 151 empleados en adelante 12 mil 29 lempiras con 76 centavos rubro electricidad gas y agua de 1 a 10 empleados 9 mil 537 lempiras con 15 centavos de 11 a 50 empleados 9 mil 823 lempiras con 25 centavos de 51 a 150 empleados 11 mil 255 lempiras con 66 centavos de 151 empleados en adelante 12 mil 248 con 49 centavos construcción de 1 a 10 empleados 9 mil 366 lempiras con 84 centavos de 11 a 50 empleados 9 mil 647 lempiras con 84 centavos de 51 a 150 empleados 11 mil 54 lempiras con 66 centavos de 151 centavos de 151 centavos de 151 en adelante 12 mil 29 lempiras con 76 centavos comercio al por mayor y menor restaurantes y hoteles de 1 a 10 empleados 9 mil 366 con 84 centavos de 11 a 50 empleados 9 mil 647 lempiras con 84 centavos de 51 a 150 empleados 11 mil 54 lempiras con 66 centavos de 151 en adelante 12 mil 29 lempiras con 76 centavos transporte almacenamiento y comunicaciones de 1 a 10 empleados 9 mil 452 lempiras con un centavo de 11 a 50 empleados 9 mil 735 lempiras con 54 centavos de 51 a 150 11 mil 155 lempiras con 16 centavos de 151 en empleados en adelante 12 mil 139 lempiras con 16 centavos establecimientos financieros bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas de 1 a 10 empleados 9 mil 629 lempiras con 29 centavos de 11 a 50 empleados 9 mil 910 lempiras con 97 centavos de 51 a 150 empleados 11 mil 156 lempiras con 16 centavos de 151 empleados en adelante 12 mil 357 lempiras con 84 centavos servicios comunales sociales y personales seguridad y limpieza de 1 a 10 empleados 9 mil 196 lempiras con 54 centavos de 11 a 50 empleados 9 mil 472 lempiras con 44 centavos de 51 a 150 empleados 10 mil 853 lempiras con 66 centavos de 151 en adelante 11 mil 811 lempiras con 4 centavos asimismo hay opiniones sobre que se debería ejecutar una revisión general sobre la el aumento al salario mínimo pues hay situaciones de empleados preparados académicamente con experiencia y llegan otros empleados nuevos ganando el mismo salario que al empleado con antigüedad le costó años ganar la clase media está reventada con el salario mínimo y cada vez se acerca al sector de escasos recursos y más alejada a mejorar sus condiciones económicas por ahora solo resta esperar el cumplimiento de la ley utopía o realidad y usted qué opina jorge bonilla noticieros h ch